Aquí empezamos ya. Bien, bien. ¿Qué sudada ya? Vamos a saltar. Toma, mira me la saca. Mira, mira me la saca. Este tío me gusta. ¿Te ayuda, Neko? Ya está metido. Sube para arriba. ¿Qué? 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 Yo voy para allá, eh. Yo voy para allá. ¿Esto me puedes comprobar si está bien, por favor? ¿Sí? ¿Estáis un segundo doblado? Esto da igual, ¿no? Agárrame a la vía. ¿Has visto? Me han considerado como crudo. ¿Qué? Esto no. Dice... Esto no, no. Eh... Esto no... ¿Qué? ¿Qué? Esto no se ha hecho? No se ha hecho nada, ¿no? La ciudad de Cáceres Sí, 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 es un pedido. Llevan las dos. A ver, por la otra cuerda baja, por la otra cuerda baja, por la otra cuerda baja. Separa los pies, Borja, los pies separados, ¿vale? Y sobre todo aquí en el patín, en la zona verde, puede patinar bastante. Cuidado ahí arriba, ¿eh? No os pongáis de forma que os podéis caer y menos de forma que si os caéis tiréis a otra persona. O sea, a partir de ahí ya no hay pared, ¿no? A partir de dentro de poco tiene desplome. ¿Quién se va acercando para bajar por el otro lado? Por el otro lado. A ver, ¿la tuya está libre? ¿La que has utilizado tú está libre? Vale, una vez que baje Borja, ¿vale? Lo pones hacia el lado de las dos cuerdas. A ver, huella. No da miedo que se venga la pierna. Vale, sale un ojo que verifica que lo haga bien. Y ahora sí, en la pantalla te aparece el rake, ¿no? En rojo. Sí, sí. Perfecto. De vez en cuando haz fotos. Bien, bien. Venga. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A ver, baja uno por la segunda cuerda, baja uno por la cuerda número dos. Venga, el cuerpo al para atrás, echa el cuerpo para atrás, los pies separados. No es más, pero se confió, pegó un santo desde en este, no lo pudo frenar y va en rápido y hasta abajo. Y el disco aquí, asegurándole abajo, va. Tenéis que echar el cuerpo un poco para atrás y bombear un poco con esta mano, ¿vale? Porque aquí, mientras estéis en este llano, mientras no esté vuestro peso colgando, vuestro cuerpo colgando, notaréis que no va, la cuerda no corre. Venga, separa bien los pies en eco. Y no tengas miedo por ir por lo mojado, ¿vale? Si pones el pie perpendicular, no patina. Aunque las chusuelas no son muy buenas, por lo que veo desde acá. Separa bien los pies, eso es. Venga, y una vez que estéis colgando, un poco de fluidez, ¿vale? Para que no se nos haga eterno la historia. A ver, dale, cuerda uno libre, cuerda uno... Sí, está libre. Sí, está libre. ¡Venga, se paga los pies! está bajando por la cuerda 2 uno está bajando por la cuerda 2 conecta no, espera, por ahora ya no, por encima está tardando no, esto va a traer está bien el de en medio tiene que todavía estás a tiempo bueno, va, Rubén, tranquilo no, 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 no y vete bajando los pies buscando la perpendicular simple cuidado, cae una chinita, cae una chinita atentos abajo, no miréis para arriba mientras cae chinita está bajando Mique por la cuerda número 2 no, por la número 1 Mique baja por la cuerda número 1 ese pie lo tienes demasiado adelantado Venga, el siguiente que se hace ahí, te hago un anclaje y lo atas ahí. Cuidado, ahí está ajustando justo como has bajado. No sé por qué, me da la situación de que no has bajado aquí en lo último. A ver, va Ivón por la 2, Ivón va por la 2. Ahora, pies separados, vente más por acá, pies separados, busca siempre la preventicular, nunca sueltes la mano derecha y acuérdate, ¿cuál era la otra? De cocción de la burla, busca más tu derecha, busca tu derecha. Venga, ahí fluido, fluido, fluido. ¡Eh! Cuidado, 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 cuidado. Pero, a ver, sigue sujetando, ¿vale? Ahora baja los pies, baja los pies y vas a utilizar las rodillas para recuperar la... Siguiente, vete anclando ahí. Nunca ha soltado la derecha, muy bien, ahí Ivón, me ha gustado. Ancla yo uno, dame el otro. No hace falta que se me recusca, no hace falta que se me recusca. Me voy a tener que meter un poco a mano, ¿vale? Que mi esposa no mire y que tampoco mire como Dios, si es que está... Venga, ven para acá. ¿Y miedo de qué? ¿Por qué? Que es para 2.000 kilos, tío. Que está garantizada para 2.000 kilos. Vente para acá, tienes que soltar el primer cabo de anclaje, el caso anclado, antes de pasarte al siguiente funcionamiento. ¡Gracias! Tranqui, te respira. Claro, más fuerza. ¡No sé por qué le ha trocado! ¡Venga! ¡Venga, Ivón! ¡Venga, Ivón, vais! ¡Sis de ahí se de la cual! Ivonne, separa los pies, separa los pies, busca apoyo para los dos pies, pero separaos, que si no te vas ahí, no te ha pasado antes. ¡Gracias! No te tires, no busca la perpendicular, no retires los pies, ¡eh! Sí, tienes que esperar, tienes que bajar más de cuerpo. A ver, cuando se libere la cuerda 2, me avisáis, por favor. A ver, acostumbrados a dar un metro sobrante, cuando llegue la persona al suelo, si cuando llega la persona al suelo, dais un metro sobrante, podemos ir preparando el siguiente, cambio. ¡Abre la pierna! ¡Recibido! Dale, dale. Cuéntate ahí, bien, eso es. ¡Ai, ai! No, 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 no! Jang just forme que tengachtingo. No, 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 no! ¿Cómo es eso? ¡Ah! ¡Ya está, hostia! Eso me ha pasado. ¡Ánimo, carro! ¡Ya está! ¡Ah, que sí! ¡Quita esa cara de susto! ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Es como una paja! ¡Venga, venga, venga! ¡Aquí está dentro de la paja! ¡Venga, venga! 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 ¡Tú cocinas! ¡Jugamos en la tienda para ver que limpia! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Estaba así! ¡Y con tal! ¡Venga, venga! ¡Ya, venga! ¡Eso es que lo quieres despegar! Escapó el sitio, ¿no? ¡Una cuenta de la Parker! ¡Grábalo, mételo! ¡Las mochilas! ¡Espera que no me está escapando! ¡Cerbonte! ¡No estaba prendido, por lo que... ¡Está perdido! A ver cuánto cobran ahí. Baja, baja por una plena y asegura desde abajo. Vale. Aquí hay que tenerse el tobogán, ¿no? Perfecto, esto es mucho más fácil de lo que acabas de hacer ahora. Eso, poquito a poco, como que estabas andando. A ver otro. ¿La salida de agua? Sí, la salida de agua. Sí, déjate caer un poquito, eso es, déjate caer un poquito y te pasas ahí. Eso, perfecto. Los pies perfectos, eso es. Muy bien, perfecto. A ver ese pie, pásalo por encima. Vale, os caéis, vale, que os estoy viendo. A ver otro. Siguiente. No, es el otro. ¿Y otro aquí ya? Tres y uno, cuatro. Por este cuatro. El siguiente se puede hacer con el van, si lo que quieres. Vale. Yo voy a instalar para quien lo quiera. Llévate la chaca. La chaca. La llevo. La llevo. La llevo. La llevo. Lo que falta que hay un muerto por ahí, también, que es de partes arriba. Los distingues. Los distingues. Los distingues. El rándote, el rándote. Este es por qué se consigue. No, este no. O bueno, podría ser. Podría ser, sí. Lo que falta que hay. Si. Cogurando al otro, que va por la misma cuerda. Hasta la misma cuerda. Con estamos la cuerda. ¡Epa! Echa más para allá. Más para allá, más hacia allá. Aquí. ¡A lo seco! Aquí. Ahí tienes un buen sitio. Y luego, vas a tu derecha en esa pared también está bien. Sí, sí. Bueno. Tira, 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 tira. Tira, tira, tira. Tira, 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 tira. Tira, 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 tira. 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 Tira, 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 tira. Tira, 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 tira. Tira, tira, tira. Tira, 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 tira. Tira, tira, tira. Tira, 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 tira. Tira, 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 tira. Tira, 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 tira. Tira, 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 tira. Tira, 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 tira. Tira, 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 tira. Tira, 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 tira. A este grabaré el salto, este es importante. ¡Busco equipo! ¡Javi está bajando por la otra, Oyane! Oyane baja por la otra. ¿Cuántos metros tendrá esto? 10, 12, 15 metros. Dame una muñeca, dame una muñeca. ¡Va! Te vas a tener que mojar ahora. Venga, salta. No te he entendido, que baje en qué? Borja, que baje Borja, el siguiente. Borja. Borja. ¿Saltas? ¿Estamos ahí, no? Sí. Ahora te la pongo abajo, pero me la voy a pongo abajo. Eso no lo tiene bien que ir colocando desde el principio. ¿Cómo va? Tengo 8 y tu mosquetón. A ti caigáis. ¿Qué tal? ¿De abajo, no? Si no, ya se ha apartado Javi, podemos, ¿verdad? Javi, día libre Alárgate más, alárgate más Pégate bien, de toda la espalda pegada, ¿vale? Vete deslizándote Vete deslizándote Sí, 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 vete deslizándote Y pega la cabeza para atrás Alárgate más, alarga los dos pies por delante Vete, vete adelantándote Y cursa los brazos delante del pecho Y la cabeza pegada contra la roca Sigue, 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 ahí va, ahí va Venga, vete alargándote, día libre, ¿no? Día libre Pon la cámara en marcha, ¿la tienes en marcha? Sí Venga, vete alargándote, alarga los pies por delante Y pega la cabeza, el casco, pégalo a la pared Pega la cabeza Adelantándote, adelantándote La cabeza pegada a la roca, ¿eh? Pega la cabeza a la roca ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Viva el garaje! ¡Hasta la mochila en el animal! ¡Hostia! Yo también estoy aquí suelto. ¡Yo! Quierendo ayudarte y me voy para allá. ¡Hostia fresco, eh! ¡Me estoy grabando! ¡No! 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 ¡Ay, ay, ay! Ahora se voy. ¡Vista corral! ¡Ven arriba! ¡Profundo, ¿verdad? Habéis saltado sin problemas aquí, ¿verdad? Sí. ¡Pillar esto! ¡Queda en tu espalda! ¡Deja el otro río! ¡Mochila que me pongo! ¡Está bien! ¡Herdí, herdí, herdí, eh! Al centro de la puza. Sí, aquí sí, pero... DIPO первos ¡Y salte salten, trotten浸 отzleta! ¡No! ¡V testament! ¡Bale! ¡Garazi, irhez救itara! Atera ha lehen bale WAI Youretatek, ¡Hekreo! ¡Iro bi bat! ¡Gerad! que se ha hundido la cuerda que se ha hundido la cuerda Pero Perl no habéis visto nada, ¿no? Sí, ahí, que has tirado. Sí, es que has tirado justo el matón que he tirado ya. Ya. Acabada. Sí, sí, sumeciéndose de aquí. Sí, pero que pone el casco a la vez. No, pero bueno. Sí, ponte el casco, ¿eh? No, no tenemos bajos aquí. A ver, retira esto. Ha caído por la pared. Ajá. Por esta, por el canal, supongo, ¿no? Profundidad hay, ¿verdad? Sí, sí, sí. Mi hostia, tío. No he visto nada. Está oscura el agua. Voy a ayudar allá. Si podéis rescatarla, estupendo, ¿vale? A ver si lo conseguís. Y tenemos que empezar allí con el rappel, ¿eh? Si no, se nos va a alargar la historia. Dime. No te digo, no te digo. Ahora voy, ahora voy. Se nos ha hundido una cuerda ahí. Pues sí, la ha tirado desde arriba. Y ha caído, ha corrido más de lo que esperaba. Una de 30 metros, tampoco es cosa de... ¿Qué necesitas? Sí, 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 no, yo bajaré en doble. Y bajaré en doble. Aquí está el cabo que está grabado. Este es el... ¿Qué necesitamos? Que todo el es este el tuyo. Ese y después un macho. Voy a hacer que se me va a dar más, ¿eh? Toma. Si necesitas algo más, me dices. La otra cuerda ni siquiera la has bajado, ¿no? La que está más dañada. El otro lado ni siquiera la has bajado. Vale, entonces yo un rapelo también, simple, ¿eh? Y luego tiramos del otro lado para recuperar. Sí, claro, claro. Claro. ¿La ha conseguido? ¿La ha cogido? Qué bueno, tío. Ahora he pegado la cuerda. ¿Quién ha pillado la cuerda? Bájate. Vete, vete. Ya desde abajo yo tengo cámara aquí, ¿vale? Desde abajo tomas fotos, ¿vale? También grabas y tomas fotos. Bueno, toma fotos solamente porque no hay mucha batería. ¿Tengo de anclaje aquí, por favor? Me he ido a descober, me he ido a desplome. Eh, no, luego hay desplome. Primero hasta 20 metros para abajo hay, bueno, 20, sí, 15, casi 20. Hay pared y luego viene desplome. Uy, está borbido. Ahora te pido la cuerda si quieres. Este es el más impresionante en principio. Me hace matar aquí. Vale, pasa. ¿Pasa tú? Eh, bai, quiero no de salto bazu. Unas pocitas que se pueden saltar, pero vamos. Cuando os libere. Pega un grito. Cuando, cuando ya has terminado, pegas un grito, ¿vale? Parece que ya has llegado al suelo, pero todavía no tenemos, eso es. Tenemos la cuerda tensa, pega un grito. Eh, vete cámara atera. Cámara atera. La cámara, o sea, carcasa a ti campo. Le puse seguro a ni piñi, hay, han, echanda, edo, tipo, lidao, tipo de xerita. Bueno, va, si tú ahí te ha tomado algo, su vez te típica con algo, no hay niña, están ahí, te colocas una mochita o algo de aguada, y de ahí tomas unas, tomas unas fotitos. Y luego salen los ronquidos. No, yo que tú tomaría fotos porque ya no nos queda mucha batería. Y me estoy dando cuenta que ha dejado el remol, que lo ha dejado sin candar. O sea, no podíamos encontrar que nos han mangado el material del remol y todo. Qué padrillo. ¿Te pongo el semirápido o el lento? ¿Te da igual? Vale, semirápido. O sea, aquí estoy haciendo, ahí está, 8. Ay, arroz que aparte. ¿Por qué no tienes mucha batería? Vale, esto está bien cerrado, el arroz está ok, te suelto de acá y con confianza, ¿vale? Acuérdate de los principios del rape, o son de mi te nariz. Estoy muy orgulloso de ti. Cuando quieras, pa'lante. Javi está bajando, está bajando Garazi, está bajando Garazi, así que simplemente echarle un ojo para que no haya ningún incidente. Con la mano izquierda, colócate bien la tira de la mochila, igual tú misma, si no te molesta... Vale, que se vaya acercando otra persona. No, he dicho una persona. Era broco, hombre. Dame un brazo aquí, agárrate si quieres aquí a la cuerda. Vale, perfecto. No sé cuál utilizar este más largo, pero... ¿Tú ya has hecho rappeles largos? Sí. Como de 40 metros. Bueno, sí que has hecho el carangas, no hay muchos ahí, el 40. ¿De la andalán cerca? ¿De la andalán? Vale, esta está. Tenemos este coche. Vale, pasa por detrás de mí. Si quieres... Ah, no, todavía no puedes instalarlo. Está todavía ahí ya decapitado. Mírala. ¡Uuu! Hay altura, ¿eh? Aquí. Hay una persona sin todo. Un pequeñito. Es una buena referencia, ¿eh? Hay un tío sentado abajo y es así. Se ve diminuto. Pues mira lo que nos ha pasado, chaval. Es el primer rappel. Se nos ha descamisado la cuerda. Entonces vamos a bajar por ese lado solamente. Y eso te me han dicho, como se me ha dicho Javi, que es mejor la instalación que él ha hecho primero que la que hemos hecho segundo. Pero ahí en la primero, a mucha gente, ¿sabes? En el paso ese, lo rascaba. Lo rascaba ahí. Es que ha habido mucha gente que se han ido los pies, se ha caído de forma brusca y al final, pues, yo creo que lo hemos podido ahí. Aquí está bastante puro. Aquí nos va a llevar un poco de rato porque la cuerda esta, el otro lado de la cuerda, se me ha descamisado, está por acá. Vacílales un poco. Dice, es esta la cuerda. Entonces bajaremos por el otro lado. La cuerda, lo que funciona, está entero, ¿vale? Las fibras están enteras. No ha perdido el margen de salida. No, pues que no nos podemos arriesgar a colgar desde ahí, salvo... Sí. Utilizamos... No, no. Es una cuerda que llega a los dos extremos. Esto, del primer rappel, la gente que ha bajado por la primera instalación, por donde ha bajado Javi, ¿vale? Y quienes han caído y han rascado la cuerda, pues, se nos ha descamisado de aquella. Y eso que Javi me decía que era mejor instalación que la segunda, que la otra que hemos hecho, la que tenía acceso más fácil, pues yo no le veo la mejoría para nada. A ver, tenemos tensión en cuerda. Es que tú hasta allá. Bueno, ahora ya de esa parte un poco menos. Sí. Vale, espera. Vamos a... Tú no es la ya pensada desde el principio. Confírmame vía libre, confírmame vía libre. A ver, Borja, ve que ando le peso ya. La mano derecha de la bobaz. Ahora, de aquí te suelto. Espera, que me confirme. Vía libre, ¿verdad? Vale. Vamos allá. ¿Cómo me tienes la raca? Venga, para abajo. ¿Quién es? No, no quiero cambiar. Bueno, Javi, sonríe, sonríe. Sí, él, él. Vamos allá. Espera, Neco. Ya sabéis, para saltar hay que poner los pies, digo, flexionar un poco los pies, las manos pegadas al cuerpo, que si no os vais a pegar una buena. Después yo les recomiendo igual que salten desde ahí, mejor. Más limpio, ¿no? Y eso salta dos veces. Vale. ¿Estamos? Cuando quieras, Javi, que no tengo mucha cámara. ¡Tres, dos, uno, Javi! Ahora sales. Pues lo siento, pero si quieres sin casco vas a tener que venir más tarde. Bueno, ya veo.